Es momento de invertir en las aerolíneas o en el sector aeroportuario, por ahora no es la mejor opción debido a que este sector podría experimentar la quiebra de algunas empresas pero también los ingresos por lo menos en el corto y mediano plazo no se tienen asegurados por lo que meterse en este tipo de inversiones, en acciones o en algún tipo de papeles no es lo más recomendable también Warren Buffett hace unos días anunció que se salía toda su participación que tenía en las cuatro aerolíneas principales allá en Estados Unidos se salió, las dejó y bueno el sector aeronáutico incluso en Estados Unidos así como en México está sufriendo por todo el tema del coronavirus y las recomendaciones por ahora salirse de ese sector no adquirir acciones o participación en ellos y esperar al momento adecuado para tomar una decisión de inversión Mi nombre es Miguel Payares, periodista y columnista de negocios y hasta la próxima